Oye, chicos, ¿podemos grabar bien, por favor? Que no, que yo no voy a grabar con este. ¿Tú lo estás viendo? ¿Qué me has dicho? ¿Yo? Tú que has venido aquí de acoplado, que ahora nos repreció 10. Vale, vale, chicos, tranquilos. No, 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 ni tranquilos ni leches. Yo no pienso grabar con este, encima primotente. Yo creo que hagas mucho, mucho antes que tú. Y acabas de venir, ¿no? Hace 10 años y acabas de venir. Si estaba en Rusia yo con él, antes. Vale, vale, calma, por favor. Calma, calma, calma. Hay que solucionar esto ya. Te ofrezco 50 euros para que te lleves bien con Ari. 50 euros. 50 euros. No me había llevado bien con Ari. Déjame en paz. ¡Ay, que voy a robar 50 euros! Vamos a hacer una competición. Y el que gane se va a quedar en casa. Y el que pierdas te va a ir, ¿eh? Porque vas a perder, obviamente. ¿Qué? Tú la perdedora. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, vale, chicos, ya. El que gane la competición se queda en casa y en otro se va. Yo me voy a quedar y Ari se va a ir. El hermano de Arta para afuera. Y el que gane se va a llevar este trofeo de Vicky. Es mío, por cierto. O sea, ya me lo puede dar directamente, ¿no? ¿Qué dices? ¿Esto es mío? No, 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 es mío. ¿Mío? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Es mío? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy a ganar! Sí, que sepa que voy a ganar. ¡Ay, Dios! Unai se está yendo con la izquierda y Ari se está yendo justamente para cañas. ¿Qué crees que va a ganar? Unai o Ari? Voy a ganar, chaval. Se va a ir a la casa. La verdad es que voy a ir para el sótano porque obviamente voy a ganar y además va de guapo, tío, que a ver, puede ser guapo, pero a mí no me parece tan guapo para tanto, o sea. La verdad es que estoy súper mega ultra nervioso porque después del vlog de ayer que lo apoyasteis muchísimo, fuera de cámara se han empezado a llevar fatal, o sea, se ha liado una tremenda. Y por eso hoy están tan, pero que tan enfadados el uno con el otro. Es que se odian a muerte, no se pueden soportar. Aquí, aquí, mira, mira. Detrás de esta madera. Pero me voy a quedar aquí cuando vea que va a bajar, como que me escondo rápido, creo que va a hacer eso. Pero bueno, ya le... ¡Hombre, harta! ¿Qué quieres? Vengo a decirte que voy a ganar. Y que sepas que tu hermano es muy feo, un perdedor, la verdad. ¿Qué dices, Ari? Mi hermano es el maldito mejor, es el ganador de absolutamente todo. Ah, que lo prefierta a él. Que no, que no, lo prefiero a él. Vale, vale, no, 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 no. No, 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 no. Cuando gane y me digas, ay, Ari, muy bien, no sé qué, te vea una host. Madre mía, qué agresiva es esta chica. Voy a reventar a Unai. Me va a caer, es que me cae fatal. No, es que no me va a caer, me cae fatal. Madre mía. Me voy a quedar aquí esperando. Me voy a cerrar en el baño. Me voy a cerrar en el baño y os voy a hablar de lo mal que me cae Unai, porque eso me cae mal. Mira, me estoy poniendo entre que aquí hay un millón de cosas. Pues estoy reventando aquí, pero voy a ganar. Voy a ganar y la Ari se va a ir para afuera de la tarde, chaval. Y Max, os cuándo no os olvidéis de artemoda.com. En la primera línea de descripción tenéis absolutamente de todo, las mochilas, los estuches, la máxima agenda, absolutamente todo para la máxima vuelta al cole que ya quedan unos días. Así que aprovechar porque es que se están agotando absolutamente todos los productos y en cuanto se acaben ya no vamos a reponer. Y aunque os gastéis muchísimo dinero, no hace falta que lo paguéis de golpe. Decidle a vuestros padres que existe un sistema de financiación totalmente gratis, es decir, que no tenéis que pagar el dinero todo de una, sino que va por plazos. Y los primeros tres meses son totalmente gratis, es decir, que no hay nada de comisión. Así que aprovechar, Maximo Squad, porque es que queda ya absolutamente nada de productos. Quedamos hasta el final del vídeo y el tiempo se va acabando, así que Maximo Squad, vamos para adentro. Chicos y chicas, harta ha contado, el tiempo se ha acabado y el que no se haya escondido, tiempo ha tenido. No, 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 no. Vale, ¿tú has visto a Ario o a Unai? Unai creo que se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba, vale, vale, perfecto, gracias, gracias, gracias. Es que en verdad creo que se ha ido para arriba. Se ha revisado seguramente todo, ¡calmao! ¿Tú has visto a Ario o a Unai justamente por aquí rondando? Un chico, guapo, muy guapo. ¿Por aquí arriba? Sí, por aquí creo que estaba. Maximo Squad creo que estaba por aquí. Vamos a revisar absolutamente todo. ¡Datalia, Atalia! ¿Qué? Pues que te quiero decir una cosa súper importante. Esperas. Tú ya sabes el hermano real. Sí. Sí, que es súper mudo. Bueno, pues es que claro, ahí está la cosa que a mí me parece bastante, bastante guapo. Ay, pillina, ¿qué te gusta un poquito? A la mirada de la mirada. Qué difícil que te vaya. Es que yo no digo si me gusta una, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo no digo nada. Se hace de rogar, eso es bueno. Bueno, eh, que no, que no, que no me gusta tanto. Bueno, Natalia, vámonos. Ya se dará cuenta de que está enamorado. ¿Caja 1? Nadie. ¿Caja 2? Nadie. ¿Cárcel? Tampoco. Teletransportámonos. Nebiosa, acabo de aparecer justamente aquí, así que MaxBusquad. Vamos a empezar un poco a poco en plan, brollo. Por la parte justamente de arriba de la casa, vamos a revisar absolutamente todo. Mira, nada más está la falda de vídeo aquí. Pues me encuentro a Natalia, pues para que vea que estoy guapo para ella, ¿vale? MaxBusquad. A ver, un poco raro, pero bueno. No pasa absolutamente nada. Así que vámonos, vale, MaxBusquad. Vale, 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 chicos. ¿Máquina recreativa o algo así por aquel taller o también detrás de los libros? Tampoco hay absolutamente nadie. O también están en el MaxBusquad. No sé dónde se han podido esconder, ¿entonces? Esto me huele muy raro, eh, MaxBusquad, o sea. Uy, hay un armario aquí. Y es que, mirad, aquí hay un armario, pero... Me iba a esconder justo en mis armarios. ¡Aaah! ¡Y al final! ¡En mi corazón ha sido totalmente pillada! ¡Qué brinca! Oye, ¿cómo que brinca? ¡Ojo! ¡Qué brinca! ¡Oray, oray, oray, oray! ¡Nuestro saludito, nuestro saludito! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡En tu cara! ¡Guau! 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 ¡Madre mía, qué saludo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Guau! ¡Cállate! ¡Yo al menos tengo un saludo! ¡Efectivamente, no, chavos! ¡Vamos! Ahora que sepas que aún quede la ruleta y de la ruleta es imposible que me ganes. ¡La perdedora! Ahora te voy a marcar un 2-0 la ruleta. ¿Estáis preparados para la ruleta? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! Máximos cuadros, suscribiros al canal, darle un pedazo de like. A ver si podemos llegar a 50.000 likes. Y no olvidéis que hagas 8 y 40 todos los días a el vlog diario. Estarás a las 8 y 39 para no perderos absolutamente nada. Y en esta ronda, el que gane se le ganará 2 puntos. Voy a ganar, está ya visto. Así que 3, 2, 1. A ver quién va a ganar, a ver quién va a ganar, a ver quién va a ganar. ¡Ojo! ¡Guau! ¿Qué te lo has dicho? ¡Madre mía! ¡Posito está trucado, venga! Vale, 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 chicos. Se acabó. Ari, 2, 1, 1. El segundo reto es de pensar. A ver quién es más listo de vosotros, ¿no? ¡Va a ganar uno, Iván, Iván, Iván! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Voy a ganar! ¡Uy, uy, 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 uy! El guapero es el guapero, ¿eh? ¿Guapo de qué? Pero si lo... Si ha salido guapo de milagro, solo porque como su hermano... ¿Lo has visto? Yo me he visto perfectamente. Ya viera, ya viera. Si te vieras tú en el espejo, que yo me miro, se rompe ahí. ¡Ooooh! ¡Abrítete que soy guapo! ¡Ooooh! ¡La abrí! Guapo. ¡Ya está, ya está, chicos! ¡Segundo reto! El segundo juego van a ser adivinanzas, ¿vale? Tenemos un total de tres adivinanzas. Y quiero que vosotros también participéis, porque voy a leer la adivinanza a ver si vosotros podéis ponerlo en los comentarios. Primera adivinanza. Vuestro resultado. Segunda, vuestro resultado. Tercero, vuestro resultado. A ver si vosotros sois más listos que Ari y que mi hermanito Unai. ¡Que empiecen los juegos del hambre! A veces blanquitas, a veces negritas y siempre son bolitas. Venga Unai, vamos a pensar nuestros... ¡Tenéis un minuto para pensar! Oye, Abril, ¿y por qué quieres que pensemos aquí los dos solos? Ah, nada, nada, nada. Solo para ayudarte. Ah, vale, vale. Blanquitas. ¿Las uvas? ¡Oh, sí, sí, sí! Vamos ahí, sí, sí. ¿Es eso, no? Sí, obviamente. Bueno, es que yo no entiendo por qué ahora Abril me deja sola, porque claro, yo la traje aquí a la máximo. Yo dije que se quedara aquí a dormir y además es mi mejor amiga y ahora va y me cambia por una persona que ni conoce casi. Bueno, vamos a pensar. Blanquitas, negritas... ¡Una oveja! ¡Claro, una oveja! Porque hay de color negro, hay de color blanco y además son redonditas. ¡Claro, tiene sentido! ¿Tenéis el resultado ya o qué? ¡Sí! ¿Quién primero? Son las uvas. ¿Pare las uvas y tú, Ari? Yo creo que es una oveja. ¡Una oveja! Vale, 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 vale. Entonces, la primera adivinanza de las tres las gana... ¡Las uvas! No puede ser, tío. Es que es verdad, claro, tiene sentido. Bueno, da igual. A ver, yo voy ganando además. O sea, dos, uno, ya me dirás. Tú voy ganando. Vamos a por la siguiente adivinanza. Viste de chaleco blanco y también de negro. Es un ave que no vuela. Pero nada. ¿Qué es? ¡Muy bien! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Qué ganao! ¡Hora de la ruleta! Ahora mismo vais dos-dos. O sea, vais ahora mismo totalmente empate, así que nadie se va de casa. Pero ahora la diferencia de la ronda pasada es que vamos a restar un punto. ¡Incluso no! Vamos a restar dos. ¡Una! ¿Vale? Pero aquí la diferencia es, si toca la letra U de Unai, se te van a restar los puntos a ti. Vale, cosa que no va a pasar nunca. Y si toca la A de Ari, se te resta a ti. O sea, ahora mismo uno de vosotros se va a quedar con cero puntos. Bueno, pues ahora tiro yo la ruleta. ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Unai, Uri! ¡Unai, Uri! ¡Unai, Uri! ¡Aquí la restas! ¡Alcanado! ¡Alcanado! ¡Vamos, Ari! ¡Aquí la restas! ¡Toma! Lo siento, chicos, pero Unai, para esta niña, no la hechico. ¡Cero! ¡Vamos, vamos! ¡Es que se ha finada, Ana! ¡Vamos, ¿de qué? ¡Se ha perdido tú! ¡Oye, cero! ¡No quiero hacerte la suerte! ¡Mi escondite! ¡Mi acertijo! ¡Cero! ¡Escondite y a mi tipo quiero la letra! ¡Cero patatero! ¡Tú solo esto! ¡Cero patatero! ¡Todo esto! ¡Cero suerte! Bueno, pues, chicos, ahora vamos a jugar a un juego que ese no es de suerte. ¡Ahora va a ganar Unai! ¡Sí! Vale, pues, nosotros somos el equipo de las chicas. Pero yo no quiero ir contigo. ¡What! ¡Aquí va la resta! Bueno, pues, chicos y chicas, vamos a ver quién gana. Y el ganador de esta prueba se va a llevar 3 puntos. O sea, que Aria se va a poner en 5 puntos y tú en 0, o tú te vas a poner en 3 y ella en 2. Y vamos a jugar a la famosa máquina de hockey. Te voy a echar de casa yo porque te voy a agarrar. Pues que empiece el juego. ¡Vamos! ¡Fuerza pelota en el medio! Esto va a ser a 3 goles. Chavales, 3, 2, 1... ¡Campión terminada! ¡Vamos! ¡Vamos, Ani! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ani! ¡Tira fuerte, hombre! ¡Tira fuerte! ¡Tira fuerte! ¡Tira fuerte, hombre! ¡Campión! ¡Vamos, chavales! ¡Los chavales! ¡Los chavales! i i i i i i y y y el árbitro está apoyando al equipo al que gane no puede tener preferencias no y no está pasando nada te voy a reventar y 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